Música 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 Tú ya has dormido, o no, ya has dormido con otra palabra, este que te importa. Te importa todo, me romperé, le iré a la mente de la piel, y 30 metros de la vida, con el que ofreceré. Yo como un punto que se roba, pero siempre seguiré, resistiré, para seguir viviendo. Yo como un punto que se roba, pero siempre seguiré, para seguir viviendo. Yo como un punto que se roba, pero siempre seguiré, resistiré. Música Bueno, mañana. Cuando el dedo pierda toda la vida, y cuando el mío no sea yo, cuando el miro no sea yo, cuando el señor en la nostalgia, y no reconozcamos, Cuando me abresa la luna, cuando en mi moneda salta tu Cuando yo le abro, pasé la factura, porque alguna vez me pagas tu Resistiré, he ido frente al podo Me volveré, me lleno para el dulce de la piel Y aunque los vientos de la vida es tope fuerte Soy como el jugo que se dobla, pero siempre si no quiero Resistiré, para seguir viviendo Soportaré, los cortes se arrastran por ser vendidos Y aunque los sueños se me ropa en pedazos Resistiré, resistiré ¡Aplausos!